Charanguito, desde la tierra al sentimiento, llevan tus melodías, nombres, sentires, broncas y alegrías. Anida y arde tu trino, en la esperanza del corazón peregrino, que como el tiempo, pasa. Eúña, Kiswari, Chachacomo, compañeros del camino, el abismo y el río hablan de nuestro destino, mientras en la flora y el viento, mi charanguito ora al firmamento. Con tu pequeño cuerpo, charanguito, en el huaino verde de la montaña, ríes como niño y hablas como sabio anciano. Vibras como la roja esperanza del yaulli. Tu canto se enciende en la quebrada, como Chihuahua y Tica, que anuncia la siembra y la temporada. Charanguito, arde en mí, con belleza de chinchilcoma y jantu, jugosa prenda de amor. Mayua, Panti y Pichinquito, Sunchu y Charanguito, lleven el mensaje al mundo, que la tierra es nuestra madre, desde el abismo profundo. Mi charanguito, mi charanguito, tan chiquito y bonito. Mi charanguito, mi charanguito, tan chiquito y bonito. Su barreguita, su barreguita, canta en mi corazoncito. Su barreguita, su barreguita, canta en mi corazoncito. ¡Gracias!